Mírame a los ojos y dime que me quieres Mírame a la cara y desnuda tu alma Mírame despacio, quiero perderme en tu locura Que quiero estar contigo, perderme en tu camino Tengo miedo de perderte, de que todo se vaya de repente Tengo miedo de perderte, de estar a tu lado y no verte Ay amor, te quiero tanto que me duele Te quiero tanto que me quema por dentro Me duele este infierno, tanto, tanto, tanto Ay amor, yo estoy perdida sin tus caricias Y no soy nadie sin esa sonrisa que me alegra la vida Tanto, tanto, tanto Quisiera imaginarme protagonista de tus sueños No quiero despertarme, sin ti mi mundo está pequeño Y pienso en tu mirada mientras lloro en mi almohada Tengo miedo de perderte, de que todo se vaya de repente Tengo miedo de perderte, de estar a tu lado y no verte Ay amor, te quiero tanto que me quema por dentro Me duele este infierno, tanto, tanto, tanto Ay amor, yo estoy perdido sin tus caricias Y no soy nadie sin esa sonrisa que me alegra la vida Tanto, 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 tanto Ay amor, te quiero tanto que me quema por dentro Ay amor, te quiero tanto que me quema por dentro Te quiero tanto que me quema por dentro Me duele este infierno, tanto, 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 tanto Ay amor, yo estoy perdida sin tus caricias Y no soy nadie sin esa sonrisa que me alegra la vida Tanto, 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 tanto Es que me alegra la vida Tanto, tanto, que me duele Te quiero tanto, yo te quiero tanto Te quiero tanto, tanto, que me duele Tanto, que me duele Tanto, 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 Gracias por ver el video.